Hola amigos y amigas aquí les traigo este nuevo fanfix del Monsterverso en DC, Superhero Girls bueno aquí va. ¡Suscríbete al canal! 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 No se lo desearía ni a mi peor enemigo verás Diana ese ser es un monstruo pero no cualquier monstruo este ser ha tenido muchos nombres a lo largo del tiempo pero todos lo conocen como Godzilla el rey de los monstruos Godzilla es muy fuerte y peligroso vieron como derroto al Kraken fácilmente pero lo que vieron solo fue una parte de todo su poder ya que es mucho más poderoso Diana tú sabes que yo y tu madre No siempre estamos de acuerdo en todo pero si ella estuviera aquí estaría de acuerdo en que deberías volver a casa ya que antes de que nos fuéramos del mundo del hombre vimos a ese ser vimos a Godzilla vimos como luchó contra varios monstruos al mismo tiempo y los derrotó a cada uno de ellos pero en el proceso destruyeron pueblos ciudades reinos lo destruyeron todo a su paso Godzilla Ella se encarga que otros monstruos no desequilibren el planeta nos habían contado muchas historias pero Diana sé que cuando tus amigas pero ahora hablando de manera seria quiero que tú vuelvas a tu hogar ya que si ese ser apareció es que solo el Kraken fue el principio ya más monstruos llegaran para destruir toda la ciudad Diana por favor tenemos que volver a casa Satara diría Espero si todo eso es verdad porque jamás había escuchado de Godzilla o he leído de él porque de él será si mi padre me hubiera contado de Godzilla y en serio como sabe que vendrán o aparecerán más de esos monstruos usted dijo que vino aquí para evitar que el sello del Kraken se rompiera y de repente Godzilla que es el rey de los monstruos aparece ya que como usted dijo que él se encarga que los monstruos no desequilibren el equilibrio del planeta en serio es verdad O solo se aprovecha de todo esto para no hacerse responsable de que no cumplió con su trabajo Tía Antio pediría No estoy jugando es verdad Godzilla solo fue el primero de muchos me disculpo por todo lo malo que les hice pero ahora hablando en serio Godzilla es muy peligroso he visto con mis propios ojos como él ha destruido todo a su paso nunca se ha descubierto Si Godzilla es bueno o malo solo se ha descubierto que aparece cuando un monstruo desobedece a Godzilla él siempre logra derrotar a esos monstruos pero destruye todo a su paso matando a miles de gente inocente vi como varias de mis hermanas murieron solo porque Godzilla apareció Diana nuestra isla asilo el único lugar donde Godzilla no apareció allí ya que no hay ningún monstruo que enfrente o lo desobedezca Wonder Woman diría Pues ya sea que si Godzilla sea bueno o malo si es verdad que solo aparece para mantener el equilibrio entonces el Kraken solo fue el primero de muchos Tía Antioh entonces ayudaremos a Godzilla a evitar que aparezcan Más de esos monstruos si son muy peligrosos como tú dices Tía Antioh entonces los derrotaremos a todos y a cada uno de ellos amigas y hermanas nuestro momento ha llegado es hora de enfrentarnos a varios enemigos muy peligrosos y desconocidos pero trabajando juntas en un equipo perfecto podemos derrotar a esos seres Tía Antioh que sabes más de Godzilla consíguenos más información de ese ser si Godzilla es nuestro aliado entonces tenemos tenemos que conoces a nuestro nuevo aliado Todas no sabiendo si confiar en Godzilla ya que nadie sabía si Godzilla es alguien bueno o malo Wonder Woman decidida en evitar que Godzilla y otros monstruos destruyan todo a su paso La Tía Antioh preocupada porque Diana salga lastimada en el proceso o algo peor pero confiaría en Diana todos no sabiendo de los monstruos que vendrían y llegarían a los que ellas se enfrentarían Ni mucho menos ver todo el poder de Godzilla mientras en Industria Lex Lex Luthor en su oficina Lex estaría viendo como derrotara y eliminara todos los héroes de este mundo cuando de repente recibiría una llamada de su celular y diría Si con Kuyen estoy hablando eres tú que quieren que otro monstruo sus brazos eran tentáculos eso no más y apareció otro y este era muy diferente parecía un reptil gigante podría disparar un rayo de energía de su boca Eso es algo impresionante derroto al primero y después se fue así no más eso no más o solo me llamaste para solo contarme esto Espera que dices que tenía mucha radiación dentro de él y que los satélites detectaron que tenía características parecidas a lo que encontramos durante la pelea Dañaron una de mis fuentes de energías ocultas pero no afecto a lo que yo tengo oculto más vale que sea verdad ya que no quiero que ese huevo siga como esta como un simple huevo No quiero que eclosione hasta que yo lo diga sé que me advirtieron de todo esto pero no si es verdad lo que las historias y leyendas que he escuchado y he leído es verdad Entonces tenemos que actuar rápido no quiero que Godzilla nos descubra y destruya todo mi trabajo los héroes y los monstruos piensan que son mejores que yo y los seres humanos pues ya lo veremos quiero que mi huevo de sin poder eclosionar Y resultaría que el explotor tenía uno de los huevos de mutuo con el cual lo tenía para experimentar crear nuevas armas y evitaba que ese huevo eclosione ya que él sabía que saldría de ese huevo Pero no sabía que ese huevo iba a eclosionar sin importar lo que Lex hiciera y el ser que saldría sería muy peligroso y destructivo Un saludo a Eric Nicolás si quieren un saludo en el siguiente video déjenlo en los comentarios para que los salude Bueno hasta aquí el video de hoy no olviden de suscribirse y activar la campanita para saber cuando yo suba un nuevo video Bueno cuídense y hasta la próxima chao